San Martín llega a Buenos Aires y se da cuenta que tenía que introducirse en la sociedad por dentro. Él no pertenecía a la sociedad por dentro. Es más, San Martín era un español, hecho y derecho. Y para igualar no tenía otra forma que el casamiento. Y entonces elige a Remedios, era el oficial que venía, 30 años, era joven, viejo, mucho más viejo que Remedios, que tenía 14, pero me imagino que debe haber impresionado su porte, su porte militar. El triunvirato inmediatamente lo toma a todos ellos. Él viene con Carlos María de Algar, con el varón de Holberg, con Zapiola, con un montón de oficiales que habían servido en Europa de una u otra manera y que venían a América. Ese espíritu también de aventura, un poco, que existía en su momento. Y por lo tanto, cuando él llega, lo primero que hace es buscar a ver cómo se mete en la sociedad. Y bueno, y se mete a través de los Escaladas. Y los Escaladas eran fundamentalmente ricos, tenían mucha plata. Era una de las familias que soportó, dirían los chicos hoy, lo bancó, le aportó a San Martín y le aportó a la campaña. ¿Cómo fue la relación? Y la relación, los Escaladas nunca lo quisieron mucho a San Martín, porque justamente San Martín no era un hombre de apellido. Y la relación fue una relación de esos casamientos un poco de conveniencia. Imaginémonos que él está en Buenos Aires en el año ya 14, entonces él se viene, un poquito antes se viene por acá para el Ejército del Norte, hasta ese momento él estaba en Buenos Aires, él llega en el 12. ¿En el 13 peleó en San Lorenzo? En el 13 peleó en San Lorenzo, ya estaba, creo, el casamiento o por ahí. Ya, digamos, en el 14 se va, está en Córdoba, después lo nombran en Cuyo, y recién en Cuyo es donde ellos tienen vida matrimonial, y recién allí. Y después cuando él se va de Mendoza para Chile y luego para Perú, ya no la ve más. Y ella se vuelve a Buenos Aires. María. De nuevo la carpeta, te lo dirías que ayer, hoy, que no se repite mañana. Bueno, este bien está. Gracias. Sí. Entonces yo les propongo que abordemos 1814 de una perspectiva diferente, sin manera fácil. Por ejemplo, desde el contexto, ¿de acuerdo? ¿Cómo habrá sido Buenos Aires en esa época? Comunicaciones, las relaciones entre las personas, el puerto, había puerto, no había puerto. ¿Había un mandato de la sociedad para con las mujeres? El caso de Remedios. ¿Qué esperaba Remedios cuando se casó con San Martín? ¿Habrá sido feliz, Remedios? Ustedes tengan en cuenta que se casa muy joven, con un hombre bastante mayor que ella. ¿Qué habrá esperado? Como esposo hablo, ¿no? Como esposo. Que la contuviera más, que la acompañara. No debe haber sido sencillo para ella. Hay relatos que dicen que tal vez no fue todo lo feliz que ella quería ser, que quiso ser. Las largas ausencias. Las sospechas también de ella, de que su marido... Doña Remedios. ¿Por qué no se acuesta? Está frío, está lloviendo afuera, le puede hacer daño. Está bien, Jesúsa. Déjeme así un rato más. Me gusta mirar cuando llueve. A veces, las gotas de agua dibujan ciruetas a lo lejos. No sé, me imagino que mi marido vuelve de sus batallas. Para quedarse conmigo hasta que pase la lluvia. No sé, no sé. La lluvia dijo a lo lejos, las huellas que dejaron andar Yo nazco y muero en su pecho, cuando él está en su soledad Su sueño también es mi sueño Las alas que no hacen volar, las alas que no hacen volar Su sueño también es mi sueño Las alas que no hacen volar, la que te elevan al cielo Cuando estoy en mi soledad Cuando me miran los ojos, tus ojos miran más allá Sus ojos miran más allá La lluvia dijo a lo lejos, las huellas que dejaron andar Yo nazco y muero en su pecho, cuando él está en su soledad Su sueño también es mi sueño Las alas que no hacen volar, las alas que no hacen volar Yo nazco y muero en su pecho, las alas que no hacen volar Las alas que no hacen volar, las alas que no hacen volar, las alas que no hacen volar Las alas que no hacen volar, las alas que no hacen volar, las alas que no hacen volar Las alas que no hacen volar, las alas que no hacen volar